Te dejé, comí las uvas, me gustaron las trigueñas Porque las uvas son dulces, yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Ya te di, yo que no siembre las uvas, en el camino porque la gente que pasa por caer Mejor racimo y así las compré Y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Las uvas que maduraron le decían A las más verdes que el que cien, ven tierra ajena hasta la Que milla pierde y así las compré Y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media vara, pedazo de listón verde y el que duele Ven en casa ajena si la cuesta Pero no duerme y así las compré Y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal No, 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 no Gracias.